En el vídeo de hoy os voy a enseñar 10 equipazos para hacer modo carrera ahora mismo en veranito antes de que empiece la nueva temporada y de que salga sobre todo FC25 Pues ya sabéis, la temporada anterior terminó, estamos en pleno verano, hay vacaciones, chill y mucha gente me ha preguntado sobre todo por los directos de Twitch Oye Mabe, ¿qué modo carrera puedo hacer ahora? ¿Qué ha terminado la temporada? No sé qué hacer en verano, tengo vacaciones, no empiezo el colegio hasta septiembre Dime modos carrera que estén guapos para poder hacer mientras llega el nuevo FC25 Así que hoy es lo que os voy a enseñar, 10 equipazos que creo que están bastante bien Ya sea porque está habiendo un mercado de fichajes movidito para ellos o bien porque por algún otro motivo son equipos interesantes con los cuales podéis haceros ahí un mini motocarrera en verano que puede estar bastante, bastante chulo Os he puesto 10 equipos y luego 2 bonus, ¿vale? Que son 2 equipos extra que pues también pueden estar interesantes pero son un poco diferentes al resto Así que chicos, espero que os gusten mucho Os he puesto equipos de las 5 grandes ligas, es decir España, Italia, Francia y Alemania Así que vamos allá con este top de 10 equipos Empezamos con el primer equipo y es nada más y nada menos que la Real Sociedad, señores ¿Y por qué hemos puesto la Real Sociedad? Pues bien, básicamente porque todo parece indicar que tanto Mikel Merino como Lenormand se van a marchar de la Real Además también está sonando muy fuerte Takefusa Cubo al Liverpool Siempre está por allí a la lejanía Zoui Mendy con varios equipos detrás de él Pero sobre todo con Merino, Lenormand y puede que la marcha de Cubo la verdad que se van a quedar sin 3 de sus grandes pilares o mínimo 2 de sus grandes pilares en el equipo Ya están fichando algunos jugadores como Sergio Gómez y Jave López Pero vas a tener que intentar reconstruir un poquito en este mercado de verano al equipo para que no se note tanto la marcha de estos grandes jugadores Así que por eso creo que es un buen modo carrera que puede ser cortito porque ya es un equipo que está en Europa, ya es un equipo que está en primera división y además en buena posición Pero claro, al final se van a marchar 2 de sus mejores jugadores Así que no te queda otra que intentar reconstruir un poco el equipo Dicho esto, tienes que tener en cuenta que la Real es un equipo un poco especial ya que tienes un 60% de jugadores formados en las canteras de la Real Sociedad y un 40% para poder hacer fichajes externos que no sean de la cantera de la Real Así que si quieres hacerlo del todo realista tienes que tener en cuenta a la hora de fichar este motivo que nunca vas a poder sobrepasar ese 40% de jugadores en plantilla que sean de fuera de la cantera de la Real Así que vas a tener que sacar jugadores de la cantera poder fichar también jugadores que hayan estado en la Real previamente y que hayan sido de la cantera y además también el intentar reforzar esas posiciones que estén un poco más flojas en el equipo porque con la marcha de estos jugadores si no, te va a costar un poco y además ten en cuenta que en la primera temporada vas a estar ya en la Europa League Así que si quieres hacer este modo carrera te recomiendo que antes de empezar el modo carrera ajustes un poco la plantilla traigas ya a los jugadores que ya están fichados por la Real en la vida real puedes mirar en Transfer Market para ver exactamente qué jugadores han marchado y qué jugadores han venido ya y obviamente saca del equipo a Lenormand mandador al Atlético a Merino de momento a este día que estamos grabando esto no se sabe si al Barça no se sabe si al Arsenal no se sabe si al Atlético de Madrid aún no está muy claro y con Cubo pues podrías ponerlo en el Liverpool si quieres hacerlo aún más complicado así que ahí tenéis la primera opción del vídeo Segundo equipo de este top y yo os he puesto por aquí al Olympique de Lyon un equipo que la temporada anterior lo pasó bastante mal empezó casi en descenso luego acabó remontando la temporada y metiéndose en Europa y además está haciendo un mercado que creo que a día de hoy no sé si es el equipo que más dinero ha gastado pero tiene que ser uno de los que más segurísimo porque se ha gastado ya más de 100 millones en fichajes mirarlo en Transfer Market repito así podéis ver todos los jugadores que han venido y los jugadores que se han ido porque está haciendo una gran revolución además ha fichado a Thiago Almada que lo han mandado 6 meses cedido al Botafogo y en enero vendrá al equipo francés dicho esto tenéis que tener en cuenta una cosa el Olympique de Lyon forma parte de un grupo de equipos entre ellos está el Botafogo y entre ellos también está el Molenbeek de la Liga Belga así que podrás fijarte en ese equipo para atraer también jugadores y el equipo que tiene por encima es el Crystal Palace es decir si viene el Crystal Palace y intentar ficharte jugadores lo más normal es que se los intentes vender pero con el Lyon creo que es un reto divertido intentar quitarle esa liga al PSG en veranito ya con los nuevos fichajes metidos en el equipo y la verdad que es un equipo cuanto menos carismático y hablando del Olympique de Lyon pues si no queréis ser el Olympique de Lyon porque no queréis hacer un modo guerrero en Francia podéis iros al otro equipo que os he dicho el Crystal Palace chicos que es un equipo que la verdad entre la camiseta que ha sacado para esta nueva temporada que es un auténtico pepino y que es un equipo súper carismático la verdad es que si, sé lo que vas a decir han perdido a Ulisse ya lo sé pero sigue estando Eberechi y Eze han traído a Daichi Kamada están sonando un montón de jugadores muy divertidos para este equipo de la IA inglesa y sinceramente para hacer un retillo así un poco de un equipo de media tabla y tal creo que está bastante bien y lo mismo que he dicho antes puedes mirar a equipos como el Olympique de Lyon para intentar atraerte jugadores de ellos ya que eso es del mismo grupo básicamente beneficiarios también puedes mirar al Botafogo y obviamente también al Molenvega así que creo que es un reto interesante con un equipo que tiene un camisetón con un equipo muy carismático con uno de los equipos pequeños ¿no? por así decirlo de Londres así que está bastante bastante guay y seguimos en Inglaterra cuarto equipo que tenemos os he puesto un equipo de segunda división pero es que el Leeds United ha sido bueno hace poco oficial que Red Bull lo va a patrocinar ya sabéis que en Inglaterra no puedes comprar un club entonces bueno Red Bull no ha comprado el Leeds pero es su patrocinador principal ¿no? así que podríamos decir que el Leeds entra dentro de ese grupo de el Leipzig el Salzburg todos esos equipos que están patrocinados por Red Bull ¿no? así que bueno creo que es un interesante reto obviamente el principal objetivo que tienes es subir a la Premier League en la primera temporada y obviamente fijarte mucho en los equipos en el resto de equipos de Red Bull para atraer siempre jóvenes promesas y obviamente si viene el Leipzig a intentar comprarte jugadores pues no te va a quedar otra que vendérselos pero obviamente el reto creo que está bastante claro con el Leeds de volverlo a la Premier y nunca volver a bajar e intentar algún día ser uno de los grandes equipos de Inglaterra así que creo que es un buen reto para el verano vamos allá quizás con el reto más divertido para este verano si queréis haceros un modo carrerita ahí hasta que llegue el FC 25 el Como de Italia el Como de Sesfabregas que como ya sabréis supongo ha fichado a uno el Gallo señores y señores y dos Rafael Varane la verdad que tanto Velotti como Varane dos jugadores bastante carismáticos pega un poco en el equipo un equipo que acaba de ascender creo que por primera vez en la historia a la primera división italiana obviamente antes de crear el modo carrera con el Como tenéis que moverlo para que esté ya en la serie cuando empecéis el modo carrera y obviamente tendréis que poner ya en el equipo a Velotti y a Varane y creo que han hecho algún fichaje más como por ejemplo Pepe Reina y Alberto Moreno desde el Villarreal todo prácticamente fichajes gratis y de hecho se está hablando de alguno más se llegó a hablar incluso de Hummels que también está por ahí libre y creo que incluso hasta se ha llegado a hablar de De Gea o de Pau López que creo que ya lo han fichado o sea bueno la verdad que Sesfabregas se quiere hacer la selección española 2.0 pero es un equipo que como veis mira mucho el mercado de agentes libres lógicamente porque es un club que no tiene mucho dinero pero creo que es un muy buen reto para hacer en verano con un club que acaba de ascender encima con este carisma fichando a estos jugadores de agentes libres y intentar traer siempre jugadores experimentados en cada temporada que vayáis pasando y con Sesfabregas al mando creo que es un modo carrera para mí de toda la lista te diría que mi favorito y si queréis otro reto en Italia pues no podía ser otro que el Bolonia un equipo que el año pasado se metió en bueno básicamente la Champions pero que ha perdido a sus dos grandes jugadores Circe que se ha marchado al United y Calafiore que se ha marchado al Arsenal así que obviamente tendréis que quitaros los del equipo y bueno tirar para adelante con lo que tenéis actualmente creo que ya han fichado algún que otro jugador mirarlo repito en Transfer Market vale todos estos modos que os estoy diciendo es para que los empecéis ya con esos fichajes que han hecho a día de hoy y que a partir de ahí vosotros pues deis rienda suelta a vuestras dotes de directores deportivos pero obviamente en el Bolonia te vas a tener que quitar a los dos cracks y pues intentar hacer algo en la Champions porque vas a empezar ya jugando en la Champions obviamente cuando empecéis en modo carrera poner al Bolonia que esté ya en la Champions en un grupo de Champions porque si no os van a echar a la primera de cambio y o una de dos os iréis en Europa League o a lo mejor os vais incluso de Europa así que ahí está el reto con el Bolonia y como dato de este de modo carrera con el Bolonia que no me había acordado de decirlo yo pondría incluso una norma de que seáis la nueva enemistad de la Juventus ya sabéis que la Juventus le quitó a Thiago Mota que era su actual entrenador y bueno la Juventus quería Galafiori y bueno básicamente el Bolonia hizo todo lo posible porque Galafiori no fuese la Juve y se marchara al Arsenal así que en la Juve no están muy contentos con el Bolonia y en el Bolonia obviamente tampoco con la Juve así que intenta nunca vender ningún jugador a la Juventus y tampoco le compré ningún jugador a la Juventus pues dejamos Italia y nos vamos hacia Alemania vamos a ir con el Stuttgart un equipo que también ha perdido a dos de sus cracks Anton en la defensa y Girassi en la delantera que los dos se los ha llevado el Dortmund no sé si han fichado algún jugador más puede ser creo que de hecho les quitaron también a Ito si no recuerdo mal que se lo ha llevado el Bayern de Múnich así que la desbandada en el Stuttgart está siendo descomunal y obviamente el reto está claro vas a jugar Champions es básicamente el mismo reto que con el Bolonia intentar sobrevivir en una Champions en la cual seguramente por el nivel de tu equipo de tu plantilla no te toque estar es un reto complicado pero bueno te puedes añadir un poco de dinero por esas ventas de Girassi de Ito y de Anton y intentar reconstruir un poco la plantilla y creo que es un reto interesante si quieres hacer algún modo carrera en Alemania pero si por lo que sea pues no te gusta el Stuttgart tienes la segunda opción que te doy que es el Mönchengladbach la verdad que no estoy muy puesto al día de los fichajes que está haciendo el Mönchengladbach pero me parece un buen equipo si quieres hacer un modo carrera ahí en verano un equipo que siempre está por ahí media tabla que a veces lucha por el descenso a veces lucha por intentar entrar en Europa la verdad que me parece un buen reto el Mönchengladbach además creo que tiene el estadio licenciado también o sea que si queréis otro reto diferente aparte del de Stuttgart pues tenéis también al Mönchengladbach que si nunca lo habéis probado creo que puede ser un muy buen reto y ya sabéis que Marcos Royce se retiró y se ha marchado seguramente a la MLS creo que ya dio el Giroud Fabrizio Romano con que se va a ir a Los Ángeles Galaxy pero oye si te quieres fumar un porrito y poner a Marcos Royce que sea el entrenador del Mönchengladbach o incluso que juegue una última temporada en el Mönchengladbach para retirarse no seré yo quien te diga que no lo hagas pues señores volvemos a España para este equipo número 9 y no podía ser otro que el Almería que ha descendido a la segunda división pero la verdad está haciendo fichajes que para estar en segunda división son muy tops de hecho bueno si ves la práctica del Almería perfectamente podría ser un equipo de primera división lo que pasa que tuvo una muy mala temporada prácticamente no ganó partidos y acabó descendiendo pero los fichajes que ha hecho están bastante interesantes creo que también se ha marchado algún que otro jugador pero bueno como digo repito mirad en Transfer Market porque creo que han fichado a Melamed que ha llegado gratis desde el Español han fichado también a Maximiano de Portero si no recuerdo mal y creo que han hecho algún que otro fichaje más interesante ya sabéis que en Almería lo tiene comprado un jeque y bueno pues creo que es un reto interesante obviamente lo mismo que con el East United primera temporada intentar extender de nuevo a la primera división que yo creo que la vida real 100% en Almería lo hará y pues es un pequeño reto si queréis un modo carrera así un poco más largo y empezar desde segunda en Almería es un equipazo para eso y como último equipo que os voy a dar en el día de hoy pues nada más y nada menos que hoy ha sido noticia el Girondín de Burdeos que está en segunda división francesa y está a punto de desaparecer hoy ha saltado la noticia la verdad que bueno me da un poco de pena porque es uno de los equipos míticos históricos de la liga francesa y teniendo en cuenta que el año que viene no va a aparecer en FC 25 pues creo que es un buen reto quizás es el más largo de todos los que os he mostrado en esta lista quizás es el más complicado o el equipo más flojo entre comillas pero creo que es un buen reto para despedirnos del Girondins antes de que ya no aparezca en FC 25 y quién sabe si nunca volver a poder jugar con ellos porque están en riesgo de desaparecer así que os recomiendo que os hagáis un modo carrera con ellos antes de que por lo que sea pase algo y el Girondins no vuelva nunca a aparecer en ningún FIFA o en ningún FC así que ahí tenéis el reto con el Girondins un equipo que la verdad siempre en mi época estaba por ahí arriba y que lleva unos años que no para de descender y ahora de hecho creo que la noticia decía que les iban a descender dos categorías por temas de impagos y por temas de deudas así que es una pena y bueno ya para terminar os había dicho que tenía dos bonus más dos equipos más que os voy a dar así rápidamente uno es el Fenerbahce de Jose Mourinho si queréis hacer un modo carrera en una liga así un poco más rara y más extraña pues oye tenéis el carisma de Jose Mourinho entrenando al Fenerbahce de hecho creo que acaban de fichar a Enesiri del Sevilla por 20 millones así que ponéroslo en el equipo y creo que también han fichado a Alenza en Maximán o sea que más quieres tienes a Alenza en Maximán carisma y Enesiri el camello rematándolo todo o sea y encima con Jose Mourinho de entrenador o sea brutal y el segundo equipo que os doy si queréis un modo carrera muy cortito y pasaroslo bien pues oye fíjate al Manchester United de Tenag métete ahí a Lenilloro métete ahí a los que están fichando y que van a fichar como Ugarte y compañía y oye pásetelo bien ahí con el United fíjate a Circe al que sea también se está hablando de The League bueno yo que sé están sonando 20.000 jugadores para el United pero ya sabéis tenéis creo que por el canal un modo carrera que hice yo con el Manchester United hace poco y ahí podéis ver un poco fichajes realistas por si no sabéis mucho lo que está sonando miraros ese vídeo porque os enseño fichajes realistas del Manchester United para haceros un modo carrera con ellos al igual que también con el Crystal Palace tenéis un vídeo con el Olympic de Lyon creo que también tenéis un vídeo y también podréis ver fichajes realistas así que tenéis por ahí cositas en el canal y hasta aquí el vídeo de hoy de equipos interesantes para haceros un modo carrera en este tramo de temporada en el cual ya terminó la temporada está a punto de empezar la nueva y también va a salir FC25 que no queda mucho porque ya sabéis que el día 27 de septiembre saldrá FC25 el día 20 con la edición Ultimate y nosotros aquí en el canal lo tendremos incluso antes del día 20 así que no te olvides de dejar el follow en este canal si no te quieres perder todas las nuevas noticias todo lo nuevo de FC25 antes que nadie aquí en el canal ya sabéis que somos Game Changers gracias a EA y tenemos la info antes de tiempo y aquí también tendremos un juego antes de tiempo para poderlo probar y jugarlo aquí así que os espero a todos espero que os haya encantado el vídeo y nos vemos en la próxima chao chao y chau ¡Gracias!